Bueno, las mudanzas es una de las nuevas actividades de las 5 que fueron autorizadas por el Decreto 613 y por lo tanto se pueden realizar después de mucho tiempo que inclusive algunas personas dicen estaban pagando doble alquiler, Laura. Claro, y estaban, bueno, totalmente paralizadas justamente las empresas de mudanza en la provincia de Mendoza muy preocupadas desde el 20 de marzo que tuvieron que frenar la actividad y no pudieron ni subir ni bajar ningún mueble ni realizar las mudanzas. Cosas que desde el 13 de mayo, miércoles, como vos decías, Dani, por el Decreto 613 ya pueden volver a trabajar y sin duda con muchas expectativas, pero por sobre todas las cosas haciendo cumplir un estricto protocolo sanitario, tal como indica el boletín oficial, este decreto que fueron autorizados, pero sí o sí tienen que cumplir algunas cosas. Yo te voy a dar algunos puntos que hay que tener en cuenta para poder realizar una mudanza, sobre todo si usted ya sacó turno, hay que reprogramar, acordate que se tuvieron que suspender y bueno, ahora nuevamente comienza a movilizarse esta actividad. La mercadería transportada en camiones tienen que coordinar adecuadamente el horario de ingreso, el horario de egreso y tienen que ser desinfectados todos los muebles y los artículos con alcohol. Es muy importante que cuando se llegue a la casa con todos los elementos y los muebles que tienen que transportar en la puerta haya un trapo con lavandina, esto es una exigencia, ¿sí? Bueno, generalmente se lo están pidiendo al cliente que por favor ponga un trapo con lavandina antes de poder ingresar, tienen que usar guantes por supuesto, gafas o máscaras y todo tiene que estar desinfectado para poder realizar. La idea, o bueno, esto va a variar, depende de la empresa, es poder realizar entre una y dos mudanzas por día porque los empleados, acordate, no pueden ir a trabajar si están en transporte público o si se trasladan en micro. Deben evitar usar el transporte público como ocurre en la mayoría de las actividades que se han habilitado. Pero bueno, es un avance y bueno, y las cosas se van a ir acomodando y obviamente van a tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? Este protocolo sanitario, nosotros hablamos con un empresario de mudanzas en la provincia de Mendoza y nos cuenta cómo se están preparando. La verdad que con mucha alegría, mucha expectativa y también con mucha responsabilidad. Creemos que es una gran posibilidad de empezar a trabajar y de solucionar problemas también de nuestros clientes. En la parte administrativa no estamos recibiendo a público, simplemente estamos con llamadas telefónicas, WhatsApp y vía internet o página web. En la parte operativa, solamente de 9 a 17 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14. Estamos tratando de tomar un solo servicio. Todos los chicos vamos con el equipamiento que nos exige el protocolo, con alcohol en gel, con alcohol diluido a 70-30, con lavandina. Y los clientes, gracias a Dios que nos están ayudando también, que colaboren en colocar un trapo de piso con lavandina, tanto en el lugar de carga como en el de descarga. Estamos utilizando, además del camión, otro vehículo para el traslado de nuestra gente, para tratar de mantener el distanciamiento social que nos exigen. Bueno, Lauria, algunos puntos para agregar que son importantes, porque es una actividad, digamos que en este periodo de cuarentena y bajo este decreto se hace con muchas del horario y también con la declaración de lugar de partida, lugar de llegada. Es muy importante, Dani, coordinar adecuadamente a qué hora se va a retirar la mercadería, a qué hora se va a dejar, obviamente, en el inmueble. Esto es muy importante, se recomienda que la espera del chofer sea dentro del vehículo también. Bueno, uso obligatorio de tapabocas, esto ya está de más decirlo. La higiene frecuente de manos. Y acá tengo otros puntos importantes. Ventilar frecuentemente durante 10 minutos el vehículo y dejarlo al sol cuando sea posible. Favorecer la ventilación cruzada de aire. Esto estamos hablando de ya sea un flete o un camión. Mantenerse en tanta distancia física con las demás personas. Desinfectar constantemente aquello que se va a manipular de modo usual, es decir, el volante, el picaporte y aquello que se encuentre dentro de los dos metros, como pueden ser también los vidrios, la luneta. En el servicio, cambiar la muda de ropa y no mezclar con la limpia, si es posible. Luego, lavar la ropa de trabajo con jabón y aguasón. Digo, algunas recomendaciones ya las venimos contando para otras actividades también. Seguro que las empresas de mudanzas la tienen muy clara. El horario y también con la declaración de lugar de partida, lugar de llegada. Es muy importante, Dani, coordinar adecuadamente a qué hora se va a retirar la mercadería, a qué hora se va a dejar, obviamente, en el inmueble. Esto es muy importante. Se recomienda que la espera del chofer sea dentro del vehículo también. Bueno, uso obligatorio de tapabocas. Esto ya está de más decirlo. La higiene frecuente de manos. Y acá tengo otros puntos importantes. Ventilar frecuentemente durante 10 minutos el vehículo y dejarlo al sol cuando sea posible. Favorecer la ventilación cruzada de aire. Esto estamos hablando de ya sea un flete o un camión. Mantenerse en tanta distancia física con las demás personas. Desinfectar constantemente aquello que se va a manipular de modo usual. Es decir, el volante, el picaporte y aquello que se encuentre dentro de los dos metros, como pueden ser también los vidrios, la luneta. En el servicio, cambiar la muda de ropa y no mezclar con la limpia, si es posible. Luego, lavar la ropa de trabajo con jabón y aguasón. Digo, algunas recomendaciones ya las venimos contando para otras actividades también. Seguro que las empresas de mudanzas la tienen muy clara. Van a recordar a los clientes. Exactamente. Muchísimas gracias, Laura. Adiós.